hola amigos bienvenido a la riceta de tony hoy es un día especial porque mi amigo alvaro mi amigo de cambalache 3 me ha enviado un paquete que tengo aquí y lo vamos a abrir junto es una cosa que a mí me ilusiona mucho además hacer mi canal favorito cambalache 3 alvaro es un gran amigo mío nos llamamos por whatsapp no nos veíamos se movió llamada y tal en definitiva tenemos una amistad muy muy bonita y voy a hacer el unboxing de esta de esta cajita vamos a ver que me ha traído os voy a anticipar que son aceitunas que se vais a ver su vídeo de cómo ha nacido esta aceituna vais a ver cómo se puede preparar esta disca se turna al estilo campo real yo tengo la suerte que me la ha enviado aquí además hay otra cosita que yo le he pedido que me lo mandara así vamos a hacer el unboxing junto vamos a abrir el paquete bienvenido un poco de suerte que me ha ganado así vamos a ver que me lo mandara así vamos a ver que me ha Gracias por ver el video. 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 Gracias.